Hola, hola viajeros y viajeras que estén teniendo un muy feliz sábado. Yo estoy ahora desde los estudios de imagen, que me encanta estar en estos estudios maravillosos desde donde viajamos a diferentes partes del mundo y de México. Y pues estamos aquí en este espacio que está diseñado para motivarlos e inspirarlos a conocer diferentes lugares del mundo. Y bueno, quiero recordarles que mañana es Día del Padre y bueno, hoy vamos a estar festejándolo, vamos a estar entendiendo un poquito la historia de este Día del Padre y también vamos a estar pues antojándolos a celebrar a papá. Saludo en cadena nacional a todas las estaciones hermanas y afiliadas a Grupo Imagen en todo el país. Agradezco mucho que nos sintonicen, también a todos los viajeros que cada sábado se ponen en sintonía viajera con nosotros. Y en especial quiero saludar al 94.7 del FM a Imagen Querétaro. Un fuerte abrazo para Alberto Sarabia y a todo su equipo de trabajo. Y bueno, pues ya tendremos que ir a Querétaro a ver todos estos viñedos maravillosos, a ver los diferentes lugares. Y me estaban contando en el tianguis turístico de hace unos meses que también abrieron una ruta, una ruta de peregrinaje en Querétaro que me dieron muchas ganas de recorrer. Así es que ya estaremos poniendo nuestra brújula viajera en Querétaro para estar viendo todo lo que hay que vivir por allá. También le quiero mandar una felicitación a Imagen Radio Tampico en el 103.1 que cumple 20 años al aire. Un especial saludo a su director Abelardo Zavala y a todo su equipo. Cuéntenme en arroba Ceci Nunes y en arroba imagen guión bajo MX y en arroba somos concierge. ¿Cómo van a celebrar a papá? ¿Qué están haciendo? Y ¿dónde van a comer hoy? Cuéntenme para irme inspirando para empezar esta semana de la segunda quincena de junio, que este año se nos está yendo bien, bien rápido. Pues les cuento que hoy tenemos un programa muy inspirador para celebrar a los papás. Vamos a platicar sobre los orígenes de esta celebración y algunas ideas para festejarlo en la Ciudad de México. Cuéntenme cómo lo festejan también en el interior de la República. Y vamos a platicar también sobre la magia y los secretos que reguarda la ruta del mezcal en Oaxaca. Esta bebida espirituosa que tiene muchas leyendas y que además fue ideada para que los dioses la beban. Y también vamos a estar platicando de las tierras en las que se produce y nos vamos a enlazar hasta Oaxaca. Quienes nos están siguiendo en Imagen TV y en Imagen Multicast podrá ver las bellezas de este mezcal que a todos ya se nos antoja. Ya estamos a una horita de que sea legal que podamos empezar a brindar. Y vamos a platicar con Isabel López García, quien es directora comercial de Mezcal Oro de Oaxaca. Y que además es miembro de una familia mezcalera por generaciones enteras. Y nos va a contar de qué se trata esta cultura del mezcal y todo lo que las tierras mezcaleras tienen que ofrecer. Además vamos a estar conversando con el chef Carlos Janón, director gastronómico de Xcaret. Este grupo Xcaret lleno de parques y de hoteles maravillosos que tienen este concepto que se llama All Phone Inclusive. Que es toda la diversión incluida. Y que además tienen diferentes eventos gastronómicos como Apapachoa. Un festival gastronómico y cultural que se va a estar dando en julio. Que va a contar con grandes chefs invitados, nacionales e internacionales. Interesantes ponencias y talleres también. Y en el estudio está con nosotras Nelly Cabrera, propietaria de Te Cuento. Que es una encantadora casita de té. Que está en dos locaciones, en la Nápoles y en la del Valle. Que nos va a platicar sobre esta bebida ancestral que ha venido a México desde hace muchos, muchos años. Pero también que tiene sus orígenes en China y en diferentes partes del mundo. Y ella nos va a platicar sobre este espacio cultural y sobre las bebidas perfectas para este verano. Y antes de seguir motivándolos a comerse al mundo y beberse a México y al mundo entero. Vamos con nuestras noticias viajeras. Noticias viajeras. En el primer trimestre del 2024, alrededor de 285 millones de turistas emprendieron viajes internacionales. Es decir, 20% más que en el mismo periodo del año anterior. Mientras que los ingresos del turismo internacional alcanzaron los 1.5 billones de dólares. De acuerdo con las organizaciones nacionales de turismo. A finales del 2028, abrirá Windham Cizal Xibalba, el primer hotel todo incluido en México, en el que se podrá vivir la temática del Día de Muertos, pero todo el año. A través de espectáculos, propuestas gastronómicas y muestras culturales. Estará ubicado en el pueblo mágico de Cizal, en Yucatán. Y contará con 336 habitaciones, varios restaurantes, bares y hasta un parque acuático. En el segundo trimestre del 2025, Mexicana de Aviación recibirá los primeros 5 aviones Embraer con capacidad para 132 personas. Lo que le permitirá iniciar operaciones internacionales y agregar dos bases de operaciones más. Una en Tijuana y otra en Tulum. Actualmente, su centro de operaciones es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. De acuerdo con un análisis de la Universidad de Columbia, viajar con más frecuencia podría ser clave para mejorar la salud mental que a todos nos surge. Ya que los efectos positivos de viajar se desvanecen aproximadamente un mes después de regresar a casa. Y muchas veces el proceso de planificación puede hacer más felices a las personas que el viaje en sí mismo. Durante los últimos años, muchas ciudades europeas han tomado diversas medidas para contener la vida turística que la está desbordando. Venecia es una de las más afectadas y por eso a partir de este año comenzó a cobrar una tarifa de 5 euros a los turistas de un solo día. A esa medida, esta semana se sumaron nuevas normativas, como la prohibición del uso de altavoces de grupos turísticos de más de 25 personas en las áreas centrales y en las islas de Burano, Murano y Torchelo. Viajeros y viajeras, faltan solamente unas horitas para el Día del Padre. Y bueno, pues quería preguntarles y que me cuenten en redes sociales, en arroba cecinunes y en arroba somos concierge. ¿Ustedes saben cuándo comenzamos a celebrar el Día del Padre y por iniciativa de quién? Bueno, pues en un ratito más vamos a escuchar a Fausto, nuestra voz experta. Pero mientras, les empiezo a contar que este día comenzó a celebrarse en 1946 por iniciativa de María del Carmen Tostado, quien inspirada en su padre, consiguió que el entonces presidente Manuel Ávila Camacho instituyera el tercer domingo de junio como el Día del Padre. También en Estados Unidos se celebra el Día del Padre y empezó a principios de 1906. Pero en todo el mundo se celebra este día, aunque no es tan famoso como el Día de la Madre. Por ejemplo, en el sur de Europa, tradicionalmente los países católicos como España, Italia y Portugal, el Día del Padre coincide con el Día de San José, el Padre de Jesús, que es el 19 de marzo. En Colombia, Argentina, Venezuela, Chile, Reino Unido, lo celebran igual que nosotros y es el tercer domingo de junio. Mientras que en Líbano, en Egipto y en Jordania, el Día del Padre es el primer día de verano y en Estonia, Suecia, Finlandia y Noruega, esta festividad se lleva a cabo el segundo domingo de noviembre. Para celebrarlos, les preparé algunas ideas que también quiero que me cuenten ustedes cómo lo celebran, pero en la Ciudad de México. Entonces, cuéntenme cómo lo celebran en el interior de la República. Hay algunas opciones que también pueden ser en diferentes lugares y debemos tomar un vuelo, pero bueno, en la capital del país hay un mundo de alternativas para celebrarlo. Por ejemplo, su papá es cervecero, si les gusta la cerveza, ¿qué tal un tour de cantinas en el Centro Histórico? Hay crónicas de cantinas en donde vas haciendo paradas como Hip on Hip Off y te van llevando los guías de turistas a diferentes cantinas en donde te van contando la historia de las cantinas, la historia de lo que pasó ahí, cómo abrieron, en qué año abrieron. Y hay un recorrido por cantinas, bares y pulquerías centenarias. Entre ellas, el Gallo de Oro, la Faena, el Bar Gante y el Bar Mancera, que está ubicado en el Centro Histórico y que es uno de mis bares favoritos. El tour cuesta 450 pesos por persona y es fundamental hacer reservaciones para armar este tour. Para los amantes de la arquitectura, que ayer platicábamos también con Pascal, que a Pascal Beltrán del Río fue el tour que más se le antojó, un buen regalo puede ser descubrir la ciudad a través de un recorrido arquitectónico por una o varias colonias de la capital de México. The Traveling Beetle, que es una agencia enfocada en este tipo de tours, ofrece diferentes circuitos temáticos como el de Juan O'Gorman o Luis Barragán, así como generales que incluyen explorar y admirar el legado arquitectónico de diferentes colonias en la Ciudad de México como La Roma, La Condesa, San Ángel, Tlatelolco, Santa María la Rivera, San Rafael, entre otros. También los fanáticos de las luchas tienen un muy buen pretexto de hacer un tour que se llama Las Tour y Luchas, una experiencia que incluye un recorrido panorámico por Reforma y algunos otros puntos de la ciudad, así como una visita a la Arena México o la Arena Coliseo. Cuesta $749 pesos por persona y ya está incluida la entrada al espectáculo. Una máscara y una foto en compañía de un luchador invitado. Para quienes les encanta comer, hay un recorrido que a mí me encantó, lo hice hace como un año, que se llama México Underground Tours, que opera el tour Downtown Street Food, que incluye 10 paradas para disfrutar de la comida callejera que es tan amada en México. Por ejemplo, un taco campechano en Los Cocuyos, una tortilla calientita de maíz blanco de Doña Margarita Pineda, un taquito de lengua en la taquería Arandas, un panucho crujiente de cochinita pibil en la lonchería La Cochinita, La Cochinita, perdón, y hasta un curado en la clásica pulquería Los Duelistas. Otra opción podría ser sobrevolar las pirámides de Teotihuacán en globo aerostático, que esta experiencia requiere madrugar, pero vale todo la pena. Y también para quienes les gustan los libros, hay un bibliotour en la ciudad literaria, que es una gran opción por diferentes barrios de la Ciudad de México, que visitas librerías, bibliotecas y rincones que por algún pretexto está vinculado con la literatura. Vamos a escuchar a nuestra voz del concierge, que nos va a contar la historia del Día del Padre, y regresamos en Concierge en Imagen. En América, la celebración del Día del Padre comenzó el 19 de junio de 1909 en la ciudad de Washington, Estados Unidos, por iniciativa de Sonora SmartDoth, quien quiso homenajear a su padre, Henry Jackson Smart, un veterano de la guerra civil. La idea fue un éxito, pero fue hasta 1966, cuando el presidente Lincoln Johnson proclamó oficialmente en Estados Unidos el tercer domingo de junio como el Día del Padre. Bienvenidos de regreso, viajeros y viajeras, a Concierge en Imagen, este espacio en el que estamos hoy celebrando a papá, y ya les dimos muchas ideas para ir a la Ciudad de México. También hay otras ideas para ir a Hacienda San Andrés, por ejemplo, localizada a una hora y media de la Ciudad de México, en Ayapango, Estado de México. También pueden ir a diferentes lugares, si son amantes del fútbol pueden ir a algo, pero si son amantes del mezcal, porque para todo bien mezcal y para todo mal también. Vámonos hasta Oaxaca para adentrarnos en este maravilloso mundo de las rutas del mezcal, que me parece muy adecuado brindar con mezcal para celebrar a papá. Los valles centrales del Estado de Oaxaca están repletos de campos interminables, de filas de maguey, así como pintorescos poblados, y un montón de pequeñas fábricas productoras de mezcal. Así es que me da muchísimo gusto y mucha emoción enlazarme con Isabel López García, directora comercial de Mezcal Oro de Oaxaca, quien nos va a contar un poco de lo que se vive en estas tierras mezcaleras. Hola Isabel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, ¿cómo estás, Ceci? Qué gusto, muchas gracias. Estamos aquí en la ciudad de Oaxaca. Qué delicia, Isabel. Mira, nosotros somos una marca que ya tenemos 36 años en el mercado. Siempre somos una marca donde representamos la cultura zocoteca. Somos del Valle de Matatlán y nosotros nos especializamos en un producto de magueyes padín que dura entre 8 y 10 años en crecer para poder ser utilizado. Y todo el proceso es hecho artesanalmente. Nuestra maestra mezcalera es doña Juanita. Juanita tiene 16 años con nosotros, que lleva todo el proceso. Todo el proceso de destilación, la selección de magueyes, y en conjunto con todos nosotros, todo el equipo que hay detrás para apoyarnos. Isabel, bienvenida primero. Qué gusto escucharte y qué gusto trasladarnos hasta estas tierras mezcaleras. Cuéntanos un poquito, además de, me interesa mucho platicar de que tú tienes una maestra mezcalera trabajando en tu equipo. Y, pues, las mujeres, todo lo que está sucediendo con la actividad de las mujeres en el mezcal. Hay diferentes municipios en Oaxaca que trabajan para el mezcal, que son cuna de esta bebida. Y cuéntanos un poquito cómo fue que empezó tu familia a trabajar con el mezcal. ¿Cuál es la historia que tiene que contar el mezcal de oro de Oaxaca? Nosotros venimos de una historia de 1940 con mi abuelito paterno. Fue uno de los mayores productores de maguey de la región de Matatnán. Él sembraba, cultivaba también maíz, frijol. Y así empezó la historia de oro de Oaxaca. Mi papá, en 1988, decide crear la marca oro de Oaxaca. En 1985 decide crear la marca oro de Oaxaca y nace en 1988. Él entendió muy bien y desde sus inicios siempre tuvo mujeres a cargo en producción, en envasado, en la destilación, porque sabía el compromiso que la mujer pone en cada proceso de nuestra marca. Y nosotros tenemos, ya este año cumplimos 36 años, y así como lo que están viendo en la imagen, desde el campo, el proceso de destilación con la maestra Juanita, y el proceso de envasado y producción, estamos a cargo mujeres. Tenemos mujeres muy comprometidas alrededor de, que son de comunidades aledañas de la ciudad de Oaxaca, comunidades mijes, zapotecas, de la costa. Entonces, ellos hacen que esta marca sea 100% artesanal, 100% cuidadosamente, y que nuestra plantilla laboral somos el 90% de mujeres, desde el proceso hasta la venta final. Isabel, ¿cuál es el proceso del mezcal? ¿Cómo llega hasta nosotros esta bebida? Hay una selección de, nosotros nos especializamos en maguey esparín, porque es el maguey domesticado, y nosotros lo sembramos, pero tarda entre 8 y 10 años en crecer, y alcanzar su madurez, y su grado de azúcares, para poder ser utilizado. De ahí, cuando ya se llega a su año de madurez, se cortan, se pelan como una piña, se quitan todas las pencas, y se rasuran muy bien. De ahí se manda al palenque o la destinería, donde se cuecen los dos que están bajo tierra, hornos, íconos, tardan 5 horas en precalentar los hornos, porque son con piedra volcánica, ya que ya una vez que está muy caliente el horno, ahora sí se pone el maguey alrededor, y se va empezando a tapar estas piedras ya previamente calientes. En ese horno tarda entre 6 y 7 días en consercio, dependiendo de los climas, dependiendo del clima, si está lloviendo, pues tarda un poquito más, pero normalmente es el clafete. De ahí se va la ataona o el molino, que va girado por el caballo para machucarlo. Hoy en día le estamos quitando horas de trabajo al caballo, y estamos utilizando una hebradora para quitarle menos horas de trabajo al caballo. Ya nada más con la pura piedra, el caballo le da 3, 4 vueltas para hacer y dejar el maguey. Como un puré, como un bagazo, para que ese bagazo se vaya y lo pasemos a las finas de fermentación, de 5 a 8 días, que se quedan en las finas de fermentación. Y cómo se hace la descomposición, con agua fría y con agua caliente, para que empiecen los microorganismos a acelerar el azúcar y empiece ya a tener esta fermentación. Ahí estamos viendo que ya está listo, se pone como una masita del mismo maguey, es como un retorno si lo comparamos con un pastel, entonces significa que ya está listo para pasarlo a las cenas de cobre. Es un proceso totalmente artesanal, Isa, y también un proceso muy mágico que empezó desde tiempos memoriales. ¿Cuáles son los inicios de que los mexicanos tomamos esta bebida? ¿Y cuáles son las leyendas que hay alrededor del mundo del mezcal? Híjole, los inicios, hay una zona arqueológica en Matatlán, Matatlán lo menciono porque somos de ahí, y porque tenemos el 75% de producción a nivel estatal, y Oaxaca es el 89% de producción a nivel nacional. Entonces, en Matatlán se encontraron unos vestigios, unas ruinas, donde hace más de 800 años encontraron vestigios de que ya se estaba fermentando el bagazo, y lo estaban convirtiendo en una bebida. Entonces, es un producto históricamente muy largo, muy grande, muy antiguo, donde era utilizado por sacerdotes y por la alta sociedad de esos tiempos. Los mexicanos lo utilizaban para dar fuerza, para honrar a la naturaleza, para poderes místicos, porque así asocian el mezcal como una bebida espiritual, una bebida que va acompañando a las que nos acompaña desde que nacemos, en las festividades, en las celebraciones, en la muerte. Entonces, hay mucha historia, mucha raíz a través del mezcal. Y la leyenda, pues, hay muchas leyendas de que hubo un rayo que cayó en un maguey, donde nació la diosa Mayagüel, y de ahí empieza ya toda esta historia del mezcal, que ya tiene muchos años. Y que además está cobrando muchos adeptos y está conquistando los paladares de todo el mundo. A mí me impresiona cómo ver cómo hay mezcalerías en todos los lugares, en todos los países, y mucha gente, pues, está disfrutando y curioseando mucho alrededor del universo del mezcal. Cuéntanos, Isa, antes de despedirnos, si es posible que los viajeros y viajeras vayan y recorran todas estas tierras y estos lugares donde se hace el mezcal oro de Oaxaca. Oaxaca tiene una ruta que empieza adelantito del árbol del túnel, y esos son los caminos del mezcal. Nosotros somos el segundo palenque en esa ruta del mezcal. Todos los viajeros pueden venir a conocer toda la magia que hay detrás de cada proceso del mezcal, porque aunque tengamos diferentes palenques y queremos estandarizar los sabores, nunca es igual un mezcal de un palenque al otro, porque tiene que ver mucho las materias primas, el agua, la tierra con la que se está produciendo. Entonces, es muy mágico ver la diversidad de sabores de mezcales a un hecho de maguey espadino. Totalmente, y además es una belleza ver a la gente trabajando, a las tierras, estos atardeceres hermosos y estos valles llenos de magueyes que nos invitan a recorrerlo y a conocer un poco más de su historia. Muchas gracias, Isabel López García, directora comercial de Mezcal Oro de Oaxaca. Ya estaremos en la Gelaguetza celebrando con ustedes y tomando mezcal. La fiesta de la Gelaguetza es muy importante, porque a través de la cultura, a través del folclor de la música, siempre está acompañado de Mezcal. Entonces, yo les hago una cordial invitación de que vengan a Oaxaca, vengan a conocer los procesos, vengan a conocer la historia y a través de Mezcal van a conocer un poquito más de la cultura zapoteca. Bienvenidos aquí en la Ruta del Mezcal. Pues ahí nos vemos, querida Isabel. Te mandamos un abrazo hasta Oaxaca. Nos vemos muy pronto para celebrar la Gelaguetza juntos, esta reunión de sabores y de culturas de Oaxaca. Y vamos a escuchar un poquito sobre la historia del Mezcal en la voz de nuestro concierge. Desde 1994, para garantizar su autenticidad, el Mezcal cuenta con denominación de origen, aunque a lo largo de estas dos décadas se han hecho varias modificaciones. Actualmente, solo los estados de Oaxaca, Guerrero, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango, además de dos municipios de Guanajuato, 11 de Tamaulipas, 29 de Michoacán y 116 de Puebla pueden producir mezcal. Bienvenidos, viajeros y viajeras, de vuelta a Concierge en Imagen. Yo soy Cecilia Núñez y me pueden seguir en las redes sociales en arroba Cecil Núñez, en arroba Somos Concierge y en arroba Grupo Imagen. Oigan, pues de Oaxaca nos vamos directamente hasta Quintana Roo, hasta este lugar paradisiaco que es Xcaret y que están cocinando cosas muy hermosas en Xcaret. Están preparando a Papachoah, un festival que rinde culto a nuestra cocina y a nuestras tradiciones y que está diseñado para papacharnos a nivel gastronómico, pero también con todos nuestros sentidos, porque Xcaret de verdad que es un lugar que se deja abrazar por la naturaleza, por la arquitectura, pero sobre todo por el amor a México y a lo que sabemos hacer bien en México. A Papachoah va a contar con la participación de un colectivo gastronómico de hoteles Xcaret que está maravilloso. Hemos platicado con varios de los chefs que forman parte del colectivo de Grupo Xcaret como Marta Ortiz, como Carlos Gaitán y hay muchos, muchos más y también van a haber varios chefs invitados de la talla de Ferran Adriá y Andoni Aduriz y también vamos a estar platicando en estos momentos con Carlos Janón, quien es el director gastronómico de Xcaret y quien nos va a estar antojando este festival que tienen que tomar nota para empezar con su brújula viajera. Va a estar realizándose del 17 al 21 de julio. Muchas gracias por conectarte con nosotros desde el paraíso, Carlos Janón. Bienvenido. Hola, Ceci, ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte nuevamente. A mí también, pero me da mucho más gusto saber que pronto estaremos apapachándonos en Apapachoah, en Xcaret. 100%. Ya estamos muy emocionados, muy ansiosos de recibirlos aquí a todos ustedes y pues ya listos, ya ahora sí a un mes y dos días de que empiece este festival, Apapachoah Festival Gastrocultural en Xcaret. Oye, Carlos, cuéntanos primero, ¿qué significa ser el director gastronómico de Xcaret? Porque sabemos que son una colección y una curaduría espectacular de cocineros, de restaurantes, bueno, uno que ya tiene una estrella Michelin, Ja, y además, pues este gusto y este amor al detalle que le han dado en Grupo Xcaret a la gastronomía, a los ingredientes de México y a honrar a los chefs que a nivel nacional e internacional están dando de qué hablar. Cuéntanos un poco cuál es tu misión dentro de la actividad gastronómica de Xcaret. Bueno, antes que nada, Ceci, nuevamente muchas gracias por invitarme a tu espacio. Pues la misión es bastante grande, es seguir pues uniendo todo este equipo de gran talento, tanto del colectivo gastronómico Chefs de Firma y también de este gran talento que tenemos en Hoteles Xcaret y en Grupo Xcaret. Pues como tú lo dices, Xcaret es una gran empresa y estamos muy contentos de lanzar nuestro primer festival gastrocultural, Apapachoah, pues reunir todo este talento gastronómico, tanto de chef mexicano, de chef reconocidos internacionalmente. Y como le he venido comentado algunas veces, pues recuerdo cuando México, nosotros los chefs, teníamos que salir, ir a otras ciudades, otros países fuera de México y hoy en día qué bueno que vienen ahora con nosotros. México creo que están, la gastronómica está posicionándose a un nivel muy importante y gracias a toda esta oleada de chef que hoy en día somos parte de. Entonces estamos muy contentos de poder ser nosotros los hosts de este gran festival de la gastronomía mexicana y representando a Xcaret obviamente. Y cuéntanos qué es Apapachoah, o sea, sabemos que va a reunir a diferentes cocineros de México y del mundo y que va a haber una serie de ponencias, pero ¿por qué tenemos los viajeros y los amantes de la gastronomía tener que agendar este festival del 17 al 21 de julio en Xcaret? No, definitivamente tienen que estar aquí con nosotros. Fíjate que Apapachoah, como todo este misticismo de Xcaret y parte de la visión, del pensamiento de nuestros fundadores, el arquitecto Miguel Quintana y la familia Constancias, Apapachoah significa abrazo al alma y pues qué mejor nosotros los mexicanos que somos excelentes anfitriones, pues por eso hemos nombrado a este festival gastrocultural y pues obviamente va a haber ponencias gastronómicas, va a haber cenas a cuatro manos, a seis manos, como tú lo dijiste, vamos a tener la gran ponencia estelar de Fernandría, viene Andoni, pero también parte de nuestros chefs de firma como Jonathan Gómez Luna, como Carlos Gaitán, Roberto Solís, Marta Ortiz, los hermanos Rivera Río, Mau Montiel. Híjoles, quisiera mencionar a todos, pues vamos a recibir a una infinidad de chefs, por ejemplo, Yanaina Torres de Brasil, Ana Karime López que viene de Italia, Paco Méndez, también parte de nuestro colectivo. Vamos a tener una serie de ponencias de tres días, también vamos a tener un mezcalier, vamos a hablar del tequila, este nuevo movimiento mixólogo del tequila cristalino, los métodos de la cerveza artesanal y obviamente ponencias gastronómicas y cenas que se van a elaborar dentro de los restaurantes de Hoteles Xcaret. Al igual tendremos una cena en Tlaxco del Parque Xcaret, no sé si has tenido la oportunidad de ese evento que a todos nos eriza la piel de lo que es México. Vamos a participar con una cena, Carlos Gaitán, Roberto Solís, Jonathan Gómez Luna, los hermanos Rivera Río, Adrián Peregrina y tu servidor, a dar una cena de gustación en este evento de la cena, de la temática del Parque Xcaret. Al igual tendremos una actividad en Xochimilco, nuestro otro de nuestros parques temáticos. Hay que apuntarnos a Papachoa para papacharnos el alma y también el sentido del gusto. También decirles que muchos de los nombres que ha estado diciendo Carlos Janón durante estos minutos de conversación son chefs y cocineros y restauranteros y restauranteras que han sido galardonados hace un mes ya, que rápido pasa el tiempo, dentro de la guía Michelin y que tienen diferentes estrellas y que es, a mí me parece como un punto de referencia a Xcaret para ir conociendo lo que se hace en diferentes partes de México, tanto con sus chefs residentes como estas oportunidades de traer a chefs invitados en los festivales. De todas maneras, aunque no haya festival, siempre es un lujo y un placer gastronómico ir a Xcaret. De verdad que a mí me ha pasado que no sé ni por dónde empezar, que trato así de verdad buscar rinconcitos desde los tacos que hay afuera del bar este, del Spikisi, que está buenísima, hasta los desayunos, todos los conceptos en donde tratan de meter de manera muy auténtica y honrando mucho la cocina mexicana y honrando mucho a los hacedores de la cocina tradicional, de la cocina contemporánea. Todo es una celebración al sabor, una celebración al arte. Vas pasando de un lugar a otro en Xcaret y vas escuchando diferente música, hay textiles, hay talleres distintos que celebra la manera tan artística que tenemos en México de vivir la vida y de vivir todas estas artesanías y muestras artísticas que tenemos en México. Así es que me emociona mucho Papá Choy. Te quiero preguntar, Carlos, para ti, ¿qué va a estar sucediendo? ¿Qué es lo que más te llama la atención de Papá Choy? Y para los que se estén pensando si hay que ir o no hay que ir, cuéntanos qué es lo que incluye estos días y estos festivales, ¿cuáles son como los momentos cúspidea a tu parecer? Pues mire, independientemente que es un evento gastronómico, también va a haber temas de cultura, va a haber temas de arte. Entonces, ¿cómo celebramos la gastronomía? Pues no sé, desde la música, el arte y en este caso la cocina. Híjoles, es que van a ser cuatro o cinco días tan intensos que no sé cuál decirte cuál es el que tienes que estar. Todos son tan divertidos, tan únicos, tan culturales, que cada día tiene su esencia, su misticismo, su magia. La verdad es que vénganse para acá del 17 al 21 de julio. Vamos a estar con este festival de Papá Choy. Y va a ser un festival muy divertido, muy enriquecedor y poniendo en alto la cultura o la gastronomía mexicana a través de Xcaret. Carlos, quiero aprovechar estos minutitos, además de antojar a todos los viajeros y viajeras que nos están escuchando, que además tienen un gusto muy específico por la gastronomía y casi siempre los viajes que van realizando y la brújula que los va guiando tiene que ver con el sentido del gusto y tiene que ver con este espíritu glotón que todos tenemos. Quiero aprovechar este ratito de platicar contigo para que me cuentes fuera de Xcaret, fuera del lugar en el que trabajas, que es un universo del que ni sales, o sea, de verdad se los digo, por más que tienes un espíritu curioso y quieres ir a recorrer otros lugares de Quintana Roo, ni sales, porque ni te lo acabas. Entre tantos parques y entre tantos hoteles, entre tantos rincones privilegiados que tiene Xcaret y los hoteles, es imposible salir de ahí. Pero Quintana Roo está brillando mucho, ahora también brilla con Estrellas Michelin y está brillando mucho a nivel gastronómico. ¿Cuáles son tus lugares personales, Carlos? A los que tú cuando puedes, que me imagino que no puedes mucho salir de ese universo hermoso. Pero cuando sales de Grupo Xcaret, ¿dónde te gusta comer? ¿Cuáles son los lugares o los chefs que te inspiran? No, definitivamente tú lo dijiste, no hay que salir de Xcaret si ahí tenemos todos. La verdad es que la gastronomía de Xcaret es muy variada. Tú lo mencionaste, bueno, hoy en día, ja, con una estrella Michelin del Hotel Xcaret México. Mencionaste los tacos, híjoles, tenemos unos tacos deliciosos en los mercados del Hotel Arte y el Hotel México. Pero contestando un poquito tu pregunta, no, definitivamente hoy en Quintana Roo hay muy buenas opciones. Obviamente, amigos, colegas, está Jonathan de Lechy, que es un gran chef que conoces. Y obviamente, pues, dentro de Quintana Roo, ir a los mercados. Está Arca de Tulum. Está Arca también en Tulum. O sea, hoy en día ya hay una muy buena oferta gastronómica. Y qué bueno que Quintana Roo está ya en el, digo, tres restaurantes de Michelin. Pues nos posiciona y te escucho. Oigan, pues vamos a regresar a Quintana Roo. Estuvimos la semana pasada, pero regresaremos muy pronto para seguir degustando Quintana Roo y Xcaret. Nos vemos en Apapachoa. Gracias, Carlos. Un abrazo a todos hasta allá. Y nos vemos a mediados de julio en Xcaret. Oigan, escucharon la voz hermosa de nuestro concierge que nos contó un poquito sobre la historia del té. Bueno, pues nosotros en la cabina de imagen ya estamos muy preparadas para tomar el té. Aunque no son las cinco de la tarde, no importa. Todas las horas son las horas del té. Y, bueno, el té es una de las bebidas favoritas de muchas personas en el mundo. Una de mis bebidas favoritas también. Y está lleno de secretos, de rituales, de tradiciones. Y vamos a platicar con la propietaria y la creadora de uno de los espacios de té más bonitos de la Ciudad de México. Se llama Te Cuento. Hay uno en la del Valle y hay otro en la Nápoles. Nelly Cabrera inició este recorrido por su amor al té hace unos cinco años. Y está ahorita en cabina compartiéndonos del té y también compartiéndonos un poco de la historia del té, de sus beneficios y de cómo podemos disfrutarlo a todas horas y en todas las épocas del año. Bienvenida, Nelly. Qué gusto tenerte aquí en cabina. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Y sí, el té tiene muchísimos, como decía Concierge, miles de años de historia. Se calcula cinco mil. ¿Cómo lo vamos a comprobar? No tengo ni idea. Pero es la segunda bebida más consumida después del agua. Así que, y en México muchas veces decimos, no hay una cultura del té. Sin embargo, la cultura de las infusiones se remonta a la época prehispánica, ¿no? Entonces, sí tenemos una gran cultura del mundo de las infusiones. Y de la herbolaria. Totalmente. Nada más que, bueno, a qué llamamos té, a qué le llamamos infusión, a qué le llamamos tizanas. Ahí es donde se empieza a revolver todo. Pero es muy sencillo. Té solamente le vamos a decir, como decía nuestro querido Concierge, a lo que proviene de una planta llamada Camellia sinensis. A partir de esa planta hermosa que tiene un brote precioso con unas hojitas, que esos arbustos al día de hoy no superan los dos metros, casi todos están en Asia. De ahí obtenemos una cantidad infinita de tés. Porque a veces dicen, bueno, hay un montón de tés. En realidad proviene de una misma planta. Y lo que va variando cuando escuchan té verde, té blanco, té azul, ovulón, puer, en realidad lo que estamos hablando son de los diferentes procesos de secado, de manufactura. Ahí radica esa diferencia entre un té verde o un té blanco y un puer, que es como el grado máximo de fermentación, oxidación. Y por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una tizana y una infusión? Infusión es todo aquello que vamos a echar. Agua caliente, como en esta tetera que tenemos acá, todo lo que echemos agua caliente en hojas. En hojas, frutas, flores, plantas. Todo eso, el acto en sí es una infusión. El verbo es infundir, suena raro, pero bueno, es infundir. Y té es lo que acabo de explicar. Y tizana va a ser todo aquello que vamos a infundir que no contenga té. Por ejemplo, frutas, jamaica, canela, jengibre. Por ejemplo, para mí una infusión, una tizana deliciosa, puede ser mezclar un poquito de jengibre, limón, miel. Eso es una tizana. Si a esa misma mezcla le agregamos un té negro en un 50% o más, ya sería un té, un té blend, que significa mezcla. Entonces, porque dentro de los tés también tenemos dos ramas. El té puro, cuando no tiene mezcla de ningún otro ingrediente más que el té. Y cuando le mezclamos flores, frutas, ingredientes. Nelly, te cuento este espacio que inició en la del Valle. Cuéntanos un poco sobre este espacio y que también tiene una esencia y una naturaleza de un espacio cultural. Es un sitio donde se hacen talleres, donde se dan pláticas, donde se abre a la conversación, no solo en torno al té y a la gastronomía, sino también en torno a la cultura, a toda la actividad política y social que nos atañe y que podemos acompañarla con un té. Sí, mira, te cuento, nació, abrimos las puertas en la colonia del Valle en el 14 de febrero del 2017. La idea fue totalmente intencional hacerlo en una colonia fuera de estos circuitos gastronómicos que todos conocemos como Polanco, Roma, Condesa, ¿no? Queríamos en una colonia totalmente tradicional, donde tiene lugares gastronómicos de mucha, mucha tradición, pero traer este concepto. Costó mucho, la verdad, costó mucho que la gente abrazara, pero hoy abraza este proyecto con mucho cariño porque creo que nos hemos dado a entender qué es lo que queríamos con Te Cuento. No queríamos solamente que sea una casa de té para entendidos o estos tintes que a veces tiene un tanto elitista, ¿no? Sino que decíamos, si nosotros, por ejemplo, en México podemos en la calle comprarnos un vasito de atole con un tamal, en Asia hacen exactamente lo mismo. Van en la calle tomando té y comiendo. Entonces, por eso también… En Turquía, en Marruecos… Exacto, bueno, tú que has viajado más que yo. Y nosotros también, porque, bueno, yo recuerdo mucho como estas pasadizos en los mercados mexicanos, en donde… y me acuerdo de volverme loca de amor con toda esta herbolaria, ¿no? Tenemos una… pues un pasado demasiado unido a la herbolaria que al final también son infusiones, ¿no? Exactamente, exactamente. Y de hecho, en la UNAM hay estudios muy profundos acerca de los beneficios que tienen todas estas plantas porque de manera intuitiva podemos saber, hay, tilo es para, bueno, relajar, manzanilla también, pero hay estudios científicos que avalan, digamos, todas estas… estos beneficios que tienen las infusiones, ¿no es cierto? Y bueno, y te cuento, quiso justamente abrir esa cultura del té a que no solamente entender sobre el tema del té, sino las historias que podemos tejer alrededor de una tacita de té, ¿no? Y a ti que te gustan tanto las historias y que hemos platicado tanto, por ejemplo, en los primeros movimientos de feministas, de mujeres, surgieron a partir de las casas de té. O sea, una casa de té surge justamente cuando mujeres empiezan a reunir alrededor de una bebida inocente, pero muchas de estas mujeres no podían ir a un centro de consumo donde iban los hombres de manera libre. Entonces, lo que quisimos con este… te cuento justamente es que el té nos una en diferentes temáticas, sean culturales, por eso tenemos exposiciones, tenemos charlas, cine, literatura, música. Entonces, eso resume, te cuento, ¿no? Y también lleva a esta naturaleza de una actividad humana, de poder compartir nuestras ideas, hacer comunidad, en torno a una bebida milenaria, que además es muy artesanal. Hace ratito estábamos platicando desde Oaxaca sobre el mezcal. Y también el té tiene toda esta conexión con la tierra, conexión con la agricultura. Para mí es una radiografía, todo el té en todas partes del mundo, de cómo funciona la vida agrícola de un país, de estas valles enormes de plantíos, y de también cómo nos sustentamos alrededor de las relaciones con los demás y de la relación con la naturaleza. También hay un esfuerzo, un segundo esfuerzo en te cuento, que nace en Nápoles hace un año, ¿no? Estamos festejando un año. Sí, justo el 21 de abril de este año cumplimos un año en Nápoles. Vienen ahí algunas sorpresitas que la gente que nos sigue va a disfrutar muchísimo. Y sí, bueno, porque siempre decimos, ¿no? La colonia del Valle fue todo un desafío armar una casa de té en una caja de cemento, ¿no? Y creo que logramos transmitir ese aire de casa, ¿no? De casa, de que sea una casa. Y la colonia Nápoles ya es una casa. Hasta tiene una chimenea preciosa. O sea, entonces realmente estamos muy felices porque resume mucho de lo que nosotros queremos, pero prontito también Nápoles va a tener un plus, donde también vamos a dar un pequeño adelanto, aunque luego me mate, pero que tiene que ver con la comida. O sea, nosotros siempre decimos, como te decía al principio, todo té puede ser acompañado de una comida, pero ahora también la comida va a tener una presencia mucho más fuerte y estamos haciendo una labor con gente increíble y, bueno, pronto van a ver esa sorpresita, pero sin perder todo el espíritu, por ejemplo, ahí en imágenes ven los talleres que damos, desde también el tejido, el tejido que tiene mucho que ver con esto del compartir, ¿no? Totalmente. Cuéntanos en dónde está Tecuento del Valle y en dónde está Tecuento Nápoles. Perfecto. En Del Valle está en la esquina de Tlacoquemecatel y Adolfo Prieto y en la colonia Nápoles, en Minnesota, número 18, entre Dakota y Arizona. Así que, bueno, ahí nos esperamos. Y ahí nos vemos, ¿eh? Porque pasan cosas. Se lee el tarot, hay diferentes conversaciones, pasan cosas en Tecuento y es uno de mis rinconcitos favoritos en la Ciudad de México. Muchas gracias, Nelly, por estar con nosotros este sábado. ¿En dónde te podemos seguir para que nos des recetas? ¿Qué era lo que queríamos hacer hoy? Y no nos dé tiempo, pero así es la vida. Este, es en Tecuento-CasaDeT. Muy bien, perfecto. Pues, muchas gracias, viajeros y viajeras. Feliz Día del Padre. Nos escuchamos el próximo sábado en Concierge en Imagen. Esto fue Concierge en Imagen con Cecilia Núñez. Rutas viajeras para comerse al mundo. Concierge en Imagen con Cecilia Núñez. Gracias.